Y la directora de Sapiencia insistió hoy en que los recursos invertidos en becas de educación superior no se están perdiendo. La afirmación la hizo al responder el cuestionamiento de una concejal de Medellín. Se trata de María Paulina Aguinaga, quien aseguró que el 40% de los estudiantes presenciales y el 64% de los estudiantes virtuales de Sapiencia habrían desertado de las tecnológicas. Según la concejal María Paulina Aguinaga, es preocupante el panorama de deserción académica en las becas tecnológicas que Sapienza ha entregado a 2.000 estudiantes. Está desertando el 40% de estos estudiantes, entonces el programa tiene una falla estructural, no está bien concebido porque algo tiene que estar pasando. Y no es solamente este el único programa, cuando uno mira que está pasando también con las becas de educación virtual, nos damos cuenta que la deserción es todavía peor y que en este segmento desertan el 64% de los estudiantes. María Clara Ramírez, directora de Sapiencia, afirma que sí existe deserción en programas de becas tecnológicas, pero se están impactando las comunas más vulnerables en las que se está por debajo de la media nacional del 43% de acceso a la educación superior y en las cuales las condiciones socioeconómicas son complejas. A nosotros no nos da miedo impactar las comunas más vulnerables, tenemos que hacerlo, a pesar de la deserción. Si de 100 chicos, 60 están estudiando todavía, 40 se nos han ido, no se pierden los recursos, lo reponemos inmediatamente. Este dinero va para otros que empiezan otra vez su tecnología. La directora de Sapiencia cita el último estudio realizado por el Banco Mundial que señala que apenas el 50% de los estudiantes de poblaciones vulnerables de Latinoamérica terminan sus estudios. La funcionaria afirma que el Medellín se está en este porcentaje.